Hoy va a ser un vídeo un poco diferente, por fin he dado el desalto o he tenido la iniciativa o llamarlo como queráis y he decidido publicar mi primer fanzine, pero antes de empezar a hablaros sobre mi fanzine quería explicaros el proceso desde cómo comenzó de repente esta iniciativa, aunque la tenía en la cabeza ya lo sabéis porque os publiqué hace no mucho un vídeo sobre fanzines y eso, pero cómo de repente dije venga voy a hacerlo y cómo ha sido un poco el proceso creativo hasta tener mi fanzine y publicarlo, autopublicarlo Pues nada, resulta que me decidí apuntarme a un curso sobre fanzines, es un curso que daba una especie de centro cultural de aquí de Murcia y lo impartía una ilustradora de aquí de Murcia que se llama Doctor Zombie, que está bastante bien si queréis verlo por Facebook y eso, su página. Y nada, fui al curso y básicamente más que aprender cosas técnicas de edición y eso básicamente nos enseñó que con muy poquito se puede hacer un fanzine, que es muy fácil que puedes hacer 20.000 diferentes, que no hay límite y eso pues me llamó la atención y creo que eso fue lo que me animó porque en el curso, o sea, el primer día hicimos un fanzine como solo nuestro y el siguiente día hicimos un fanzine con todos los participantes del curso y os voy a enseñar lo que hice el primer día que hice este se supone, o sea, parece lo mejor que es un fanzine en plan, Dios, pues no, pues parece elaborado tal, este fanzine lo hice en una hora o menos, no sé porque básicamente, lo vais a ver son, bueno, esto es una currita que le pongo yo para decorar son tres mitades de folios con tres mitades de folios podéis hacer un fanzine y queda súper chulo y ya está y eso es lo que nos enseñó la chica que si no sabíamos maquetar y editar con el ordenador con los simples folios y un escaneo podríamos autopublicar un fanzine y eso la verdad es que me hizo que pensar decir, anda, pues no está complicado y esto es lo que hice, o sea, cogí recortes y cosas que tenía por casa lo llevé al curso y lo hice y no sé, eso ya como que me animó también al ver que también podíamos hacer fanzines de gente conjunta que podría tener sentido o no podría tener sentido pero no sé, me quedó ahí la mosquilla y decir, bueno, si puedo hacer en una hora uno así que está graciosillo pues a lo mejor en casa con todo el material que tengo yo porque a mí me gusta hacer fotografía y escribir y eso pues puedo hacer uno que quede medianamente bien y es una manera también de espérate de expandir tu contenido por algún medio que no es solo el internet no el medio de la red sino también un medio más físico y entonces dije, bueno, voy a intentarlo entonces comencé empecé a hacer recortes pero voy a enseñar cosillas o sea, elegí un color de portada y empecé a sacar recortes de fotos que tengo o sea, fotos mías que he echado y empecé a hacer composiciones y cositas recorté frases que a mí me gustaban recorté un montón de cosas y empecé a componer y obtuve un fanzine y fue o sea, mi idea era hacer lo que había hecho en el curso que era montar el fanzine todo pegado en las hojas que se llaman pliegos en los pliegos y escanearlo y una vez escanearlo pues hacer las copias y ya a nada de tener los últimos retoques y hacer las últimas cosas o sea, me quedaba hacer como el arte final que es como el fanzine que vas a escanear para imprimirlo pues no sé por qué se me fue la cabeza y tuve ese momento de lucidez y decidí hacer un fanzine totalmente diferente yo creo que también influye un poco de que en mi mural donde tengo todas cosas así que me inspiran siempre tenía una frase puesta que es una frase de Pizarni que es que dice a ver si me acuerdo bien nadie puede huir aún de su territorio anímico y es una frase que la verdad es que cada vez que estoy mirando a él se la leo y creo que me dio esa lucidez y decidí hacer un fanzine de algo con lo que yo tengo un poco de obsesión que es relacionado con los pasaportes no sé por qué tengo esa obsesión pero los pasaportes es una cosa que me llama mucho, mucho, mucho la atención y de eso surgió hacer mi fanzine que se llama Sin escalas el conjunto de mi obsesión con los pasaportes y la frase de nadie puede escapar aún de su territorio anímico me hizo plantearme de hacer un fanzine en el que se pudiese recorrer mi territorio anímico a través de mi pasaporte anímico y por eso creé este fanzine en su interior supongo que os pondré Tomás o algo lo estáis viendo es como un pasaporte lo que pasa es que en cada página hay algo escrito una frase un texto y esa frase o texto yo la escribí en un momento en el que a mí me sucedía o algo o estaba sintiendo algo entonces la idea de este pasaporte es que vosotros enfrentéis un viaje un viaje conmigo en el que texto a texto y frase a frase parada a parada porque básicamente cada página cuando tú vas a un sitio es un sello es una parada es un destino pues compartamos compartamos sí emociones y lo que nos y lo que os sugiera la frase o cómo la sentáis vosotros no sé creo que creo que es interesante la verdad es que es una recopilación de de frases y de cosas que yo he sentido creo que de mis favoritas y me apetecía mucho compartirla y en este formato creo que no sé es que me encanta yo estoy súper enamorada de él y bueno y cómo explicaros cómo hice este pues este lo hice pues un poquito como como os he explicado del otro cogí frases de digo frases cogí hojas de de pasaportes y con mi máquina de escribir le escribí las frases que yo quería por encima luego lo escanee esto si no lo hice yo mi novio me lo maquetó digitalmente que si eso si no sabéis maquetar podéis pegarlo en hojas y luego escanearlo y sacarlo directamente pero él me lo maquetó digitalmente hicimos la portada que también es muy simple o sea es muy fácil de hacer y luego lo imprimimos luego yo lo estoy porque estoy todavía haciéndolo cortando todo fanzine por fanzine en este caso este fanzine tiene el detalle de que tiene cortadas las puntitas en círculo que las tiene troqueladas y la forma de maquetación es súper sencilla es un hilo y como que se queda enganchado de aquí y de aquí y dentro está atado no sé si se ve pero es súper sencillito y no sé a mí me encanta queda súper cuqui y así es como dice este realmente es fácil yo creo que es más difícil pensar y crear un contenido que a ti te guste o que tú veas con calidad para compartir que más que hacerlo en sí y nada por mí lo he hecho no sé es que yo estoy muy feliz porque nunca había hecho algo en plan físico para difundir y me apetecía mucho hacerlo y este es un paso porque sé que me voy a animar a hacer más más adelante con tiempo pero no sé me encanta y ahora viene el ¿queréis el fanfic? si queréis haceros con con sin escalas he decidido hacer una pequeña primera edición porque no sé esto como hay y esta pequeña primera edición tiene 25 copias he impreso 25 fanzines sin escalas y voy a venderlos por un precio de 3 euros cada uno el fanzine vale 3 euros y luego aparte van los gastos de envío los gastos de envío pues la verdad es que depende de donde seáis si sois de Murcia por ejemplo porque yo soy de Murcia a mí no me importa nada quedar y daroslo a vosotros personalmente por lo que eso nos costaría 3 euros si sois de fuera lo que estoy haciendo es que la gente me dice de donde es y yo le pregunto que tipo de envío quiere correo ordinario correo certificado y voy a preguntar a correos que es donde se mandan las cartas o las cosas o los paquetes para ver el precio que más os pueda o sea más se pueda ajustar lo que vosotros queráis y nada entonces si os animáis si queréis comprar sin escala voy a dejaros en la cajita de descripción el email donde me tenéis que mandar que lo queréis que queréis reservarlo o que lo queréis comprar pero además quería daros una sorpresa ya que ya somos bastantes en el canal de Youtube y es que he guardado de los 25 uno que va a ser sorteado o sea que alguien de vosotros va a poder ganarlo completamente gratis y se lo voy a enviar completamente gratis simplemente haciendo unas instrucciones lo típico esto en mi página de Facebook voy a poner un post donde va a aparecer la imagen del fanzine y pondrá por algún lado sorteo os voy a dejar de todas maneras la url abajo y ahí podéis participar para ganar uno completamente gratuito pues si no os decidís a comprar lo que queréis probar suerte uno de los 25 de edición corta va a ser totalmente gratis gratis me repito mucho y nada esto ha sido todo espero que os haya gustado mi experiencia mi experiencia un poco creativa rara que tengo con el fanzine que fue un poco raro pero bueno y que si os ha gustado el fanzine o tenéis algunas preguntas relacionadas con los fanzines o cualquier cosa me encantaría que me lo escribís en los comentarios y que me comentase si os gusta o no os gusta mi fanzine y si tenéis estos fanzines vosotros y esas cosas chulas y espero que participéis en el sorteo tenéis que participar en el sorteo porque es gratis y nada bueno nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.